Hola, buenas noches a todos, nuevamente su vendedor de cuarta, que no le digan, que no le cuenten porque a lo mejor le mienten, chumina animal del demonio, atrasito de la raya que vamos a trabajar, ahí le va, fuente de poder regulada, simulador de sensores, válvulas jack, inyectores, gargantas electrónicas, regulador de voltaje, jalando, probando, oxiloscopio WOM, aquí lo puede ver, instalado y trabajando, y aquí estamos probando este inyector, con este simulador, simulador de válvulas jack, inyectores, bobinas, regulador de voltaje, pulsos PWM, gargantas electrónicas, todo eso puede usted probar con este equipo, aquí lo estamos usando nada más como probador de inyectores, y óigalo, ahí está trabajando sin ningún problema, tenemos conectado el oxiloscopio, y ahí está la señal de pulso de inyector, checada con el oxiloscopio, y ahí puede oír usted el inyector que está trabajando, y aquí le podemos cambiar la velocidad, ahí lo puede oír, más rápido, más lento, ahí en la pantalla puede ver cómo aumenta la velocidad, cómo disminuye, y ahí está, trabajando sin ningún problema, aquí tenemos este nuevo equipo, que va a salir a la venta, estamos checando, para poderlo sacar a la venta, ya con todas las pruebas realizadas, funcionando perfectamente bien, tenemos conectado el oxiloscopio, lo tenemos conectado a la salida del inyector, ahí lo tenemos tanto el inyector, como el oxiloscopio, aquí tenemos la gráfica del oxiloscopio, y aquí tenemos el inyector, trabajando sin ningún problema, ahí tenemos la fuente de poder regulada, que está alimentando todo esto, y ahí lo tiene, trabajando sin ningún problema, próximamente va a salir a la venta, este simulador, de sensores, válvulas jack, inyectores, regulador de voltaje, gargantas electrónicas, bobinas, todo eso puede probar usted con este equipo, en unos días más va a salir a la venta, ahí estamos haciéndole las pruebas correspondientes, para que todo esté funcionando, sin ningún problema, y como siempre, si ya nos conoce, pues para que anda batallando hombre, vengase para acá, y pare de sufrir, ya deje de batallar, y andar pasando, pasando penurias, perdón, gracias.